El arreglador Hoy vengo ante ti Con un corazón entre mis manos Aprendo que hoy lo sale y lo llenas de tu amor Hoy me han dicho que tú eres el que quita el dolor Yo con más, con todo ser Ya lo he intentado todo Y nada me sale bien Yo tengo a lo que hay que contar Porque ya no puedo más Sé que escucharán mis ruedos Hoy y pronto la abriré la oración Que todo ya se ha ido A mi vida llega el sur A mostrarme la saliva A mi alma con tu luz Y en medio de la tormenta No puedo sentir que caminando de tus manos Me bailan desde la vida Hoy me han notado un tiempo un día Que ya un día fue Cuando me hablaron de ti Y no quise entender Cómo me sueña arrepiento Y te pido yo perdón No vayas mi vida entera Entra en mi corazón Jesús Hijo de Dios O sea, mi vida No vayas mi corazón Mi pasado me perseguirá Pero me siento seguro No pienso ir atrás Porque sé que tu palabra Te pido yo detrás Y aunque todo ya sea mío, en mi vida no eras tú En mi vida salida, a mirarme con tu luz Y en mi vida, en mi vida, en mi vida Y en mi vida, mirándome en tu mano En mi corazón, Jesús ¡Venga! ¡Venga, déjate, 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 déjate Y en mi vida, déjate, déjate Con el amor de Cristo ¡Venga, déjate, déjate, déjate En mi vida, en mi vida, en mi vida En mi corazón En mi corazón Por el amor de Cristo En mi corazón Por el amor de Dios ¡Suscríbete al canal!